Seguimos con el segundo bloque de Segunda República. Pero él dice que habrá Cristina para una década más. Si este señor diputado, que es una de las cabezas de la cámpora, anda diciendo esto, y él tiene su investidura de diputado, es que están pensando en algún tipo de quiebre institucional. Porque de acuerdo a cómo está marcada nuestra Constitución, el 10 de diciembre de 2015, Cristina se tiene que ir y no puede volver más a ser la presidenta. Así lo dictamina nuestra Constitución Nacional. Entonces acá hay alguien que está pensando de por sí en un quiebre institucional. En un golpe. En un golpe. Porque decir que alguien que no puede seguir siendo presidente después del 2015, da por sentado que tenemos Cristina por 5 años más allá del límite constitucional. 10 años más, una década más, dice. O sea que vamos a tener un gobierno ministerista que va a durar 20 años. Esto ya se convirtió en una monarquía. Pero me permitís algo. Mirá, yo creo que acá también es algo que lo queremos ya alertar desde este programa. Porque se va a decir que cualquiera que se oponga a este gobierno, ya se está diciendo de hecho, es golpista. Que en realidad las instituciones son sagradas cuando les conviene a ellos, pero ellos pueden vulnerarlas todas las veces que quieran. Mirámos un poquito. Los 30 años, casi 30 años de democracia, muy entre comillas, porque esta no es una democracia, es un sistema electoralista subsirviente y esclavizado al poder del dinero. Pero bueno, ellos lo llaman democracia. Ya ellos, desde 1983 en adelante, no han sufrido peligros de golpe. Sí, Alfonsín tuvo un planteo militar, Aldo Rico, Villa Martelli, Villa Martelli también lo tuvo Menem, hubo ataques guerrilleros, no nos olvidemos, la tablada, que afectó el gobierno de Alfonsín. Pero fuera de esos episodios que fueron de Rico, de Villa Martelli, hace 23 años que las Fuerzas Armadas Argentinas muy sabiamente mantienen un silencio total y absoluto en temas políticos. Sin embargo, desde 1983, 10 de diciembre, cuando volvió la tan mentada democracia, Argentina ha tenido 10 presidentes. ¿Y sabe cuántos cumplieron uno de los mandatos que fija la Constitución Nacional? Que es el plazo de ser presidente. Una sola. Ahora va a ver. Porque fíjese, Raúl Alfonsín, que fue elegido el 10 de diciembre de 1983, tendría que haber elegido el 10 de diciembre de 1989. Pero manejó todo tan mal. Llevó al país a un quiebre tan catastrófico con la hiperinflación de 1989 que se fue seis meses antes. No cumplió. Fue reemplazado por Carlos Saúl Menem, que tendría que haber cumplido él también seis años. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque asumió seis meses antes. Y luego se reformó la Constitución, gracias a la traición de Carlos Menem y de Raúl Alfonsín, y pudo reelegirse. Con lo cual, Carlos Menem estuvo, no diez años, diez años y seis meses. Fue reemplazado por Fernando de la Rúa, el 10 de diciembre de 1999, que tendría que haberse quedado hasta el 10 de diciembre del 2003. Pero no. A los dos años, Fernando de la Rúa dijo, me quiero ir al mejor estilo Lorenzini, y se fue. De todos modos, ya el Chacho Álvarez, otro cobarde traidor absoluto, ya se había ido el 6 de octubre del año 2000. Otro que dijo, me quiero ir. ¿Por qué? Porque parece que es el estilo Lorenzino, que ya venía preanunciándose en la Unión Cívica Radical. Tampoco cumplió. Ramón Puerta fue presidente de la República, dos días. Adolfo Rodríguez Sá fue presidente de la República, una semana. Eduardo Camaño fue presidente de la República, tres días. Eduardo Dualde asumió el 2 de enero del 2002, mientras se estaba incendiando, literalmente, se estaban incendiando el Congreso de la Nación, el edificio del Congreso, y se tendría que haber quedado para terminar el periodo de la Rúa en diciembre del 2003, pero no. Se tuvo que ir el 25 de mayo del 2003. Tampoco cumplió. Y hubo elecciones, ya que hasta la parte que creo que es bueno refrescar las memorias, el 27 de abril del 2003. Acaban de cumplirse 10 años. ¿Qué las ganó? Carlos Menem, con el 24,45% de los votos. Y el segundo fue Néstor Kirchner, con el 22,24% de los votos. La Constitución Nacional exigía que hubiera una segunda vuelta. La Constitución Nacional exigía que hubiera una segunda vuelta. Pero como estos dos traidores, Carlos Menem y Néstor Kirchner, en una componente dijeron, no, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué me importa a mí el pueblo? Directamente Carlos Menem dio un paso al costado y fue ungido presidente de la nación, Néstor Carlos Kirchner, con el 22,24% de los votos. Y los políticos traidores, fofos, estúpidos, cobardes, ayudaron. Porque el tercero que entró fue, vamos a hacer un poco de historia, López Murphy con el 15%, el cuarto, Rodríguez Sá, con el 14% y la quinta fue Elisa Carrió con el 14%. Entre los tres hacían casi el 45% de los votos. Pero como traidores, absolutos, hipócritas, dijeron, no, 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 no metamos en esto, directamente no hay segunda vuelta. Y ahí lo tenemos a Néstor Carlos Kirchner con su cleptocracia en esta tercera década infame de que se acaba de cumplir hace apenas unos pocos días. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando de cumplir con la Constitución? El único presidente o la única presidente que cumplió con los cuatro años, con el plazo que marca la Constitución, fue Cristina Fernández de Kirchner porque en su primera presidencia gobernó exactamente el periodo que correspondía, desde el 10 de diciembre del 2007 hasta el 10 de diciembre del 2011. Y ahora ha asumido un segundo periodo que terminaría, tiene que terminar, terminaría o no, termina el 10 de diciembre del 2015. Pero como dijo Enrique Romero en un programa anterior que hicimos con el doctor Lavaqué y el licenciado Suárez Pinto en este mismo canal hablando del Kirchner Gate. Cada minuto que se queda esta señora, cada minuto que se queda esta gente es más daño para el país. De manera que, viendo la forma tan desprolija, tan flexible, con lo cual los propios políticos y gobernantes manejan o desmanejan nuestra Constitución Nacional, creo que, ya que de los ocho presidentes, siete no cumplieron con el plazo constitucional, creo que el pueblo argentino tiene todo el derecho de pedirle a Cristina Kirchner que se vaya, que renuncie, ella, Vudú, que quedaría como vicepresidente, se imagina, a Vudú de presidente de la nación, y toda la cleptocracia, toda la pandilla de chorros que ha quedado demostrado que han usurpado el poder en esta patria. Porque no olvidemos, ya que tanto hablan de la Constitución Nacional, el artículo 21 de la Constitución nos recuerda que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicta el Congreso y los decretos del Ejecutivo Nacional. Pero ya hemos visto que el Congreso y el Ejecutivo Nacional la Constitución le interesa un bledo. De manera que ahí está la pauta que tenemos que empezar a tener presentes para seguir a partir de ahora, después de todos estos escándalos que hemos visto, esta suciedad, podredumbre, desde la Casa Rosada, desde las distintas gobernaciones, desde los distintos entes, donde hay prácticamente un gobierno paralelo absolutamente creptocrático, la consigna es andate Cristina Kirchner. Tiene que renunciar. Por supuesto que el vicepresidente Vudú no tiene capacidad alguna y es un chorro, caso Chicone, tan igual, siguiendo el mismo estilo de la propia Cristina de Kirchner, que ahí sí hay que llamar a nuevas elecciones. Y para hablar sobre este tema que yo creo que nos tenemos que extender un poquito más, vamos a ir a un corte, en unos minutos volvemos, porque creo que ahí tenemos que tener algunas pautas y algunas orientaciones humildemente que queremos hacer desde nuestro programa. que nos vamos a ir a un corte, que nos vamos a ir a un corte,